Ah, ahí está. Genial, ahí está. Viste que Zoom te avisa ahora que está grabando. Sí, está a vos que a parirse. Bueno, mientras termina de entrar toda la gente que hoy va a concurrir, los 498 que van a venir hoy, tenemos un cupo de 500 en el Zoom, así que casi que todos podemos estar. Mejor que nuestra primer clase de consulta. Hay que poner más parciales, me parece. Para que siempre haya un parcial cerca. Profe, ayer en la clase de consulta de ayer estaba yo sola. Después puse en el grupo general que había una clase de consulta y entraron un par más, pero me sentía re sola. Ay, pobre, sí, igual estaban publicadas las clases desde la semana pasada, con los horarios y todo. Pero bueno, a veces fue hasta organizarse. Yo creo que la confusión también vino, que me pasó a mí, de que pensamos que era para el día y el horario de cada uno. Yo por eso, como soy de los jueves a la tarde, entré ayer a la tarde. Claro. No sabía que podía entrar en cualquier horario y cualquier día. Sí. Claro, en principio cada comisión tenía su clase de consulta en su horario. Pero si el que tuvo la clase de consulta el lunes, obviamente, por ahí tenía muy poco estudiado, y después durante la semana empezó a estudiar y le surgieron otras dudas, bueno, podían ir a otra clase de consulta y evacuarla. Porque por ahí ustedes ya están más cerca de tener todo estudiado que los chicos que tuvieron la primera clase el lunes a la mañana. Entonces sí, podían entrar a cualquiera. O a todas. No sé, ni hacía falta que vayan a una sola. ¿Puedes hacer una consulta? Sí. No, es una consulta. Es algo que creo que era a Cami, que estaba en la clase que yo he entrado, que la había abrado del mall, y le dije que le iba a mandar un mail, pero no se lo puede enviar nunca porque no encontraba cómo mandárselo. No. Pero lo anoté para preguntárselo hoy. Porque como me dijeron que voy a entrar a cualquier clase de consulta, dije, bueno, listo, ahí tiene que estar. Entonces ahí lo encontré. Así que ahora te lo voy a pasar. Dale, genial. Hola, profe. Hola. La única clase que están posteadas son las de los lunes, y las demás no se postearon. ¿Los videos? No, las subo. Eso. Sí, hubo algunos. Es que no. Ay, perdón, hablamos de una arriba y de la otra. No me acuerdo yo cuáles se subieron, pero hubo algunas, por ejemplo, a mí me tocó estar en una que el número de preguntas fue cero. Bueno, la de lunes a la tarde yo la escuché, me dio pena, creo que me puse a llorar de solo mirarla. Entonces, la verdad que eso no tenía sentido seguir, o sea, sobrecargar el campus con un video que no dice nada. Pero por eso me pregunto, o sea, que la más productiva fue la de lunes a la mañana. El lunes a la mañana, sí, fue, al menos de las que yo estuve, fue como una de las más productivas. Sí, porque pudimos ver todo aminoácidos, aminoácidos de termodinamia, todo. Sí. Se sacaron varias dudas las compañeras. Sí, sí. Nosotros ahora vamos a hacer el repaso de la unidad, vamos a hacer la actividad, y después vamos a escuchar las consultas que tengan ustedes. Primero vamos a contarles un poquito cómo va a ser el parcial. Ya tienen, cada uno en su comisión, tiene puesto el horario en el que va a estar disponible el examen. El examen va a ser un cuestionario, como los que vinieron haciendo para cada unidad, con, ahí está Maru, con preguntas que son básicamente para pensar, para relacionar, para interpretar, no hay la pregunta de una definición de qué es el sitio activo, por ejemplo, no, porque el parcial es al libro abierto, ¿sí? Entonces las preguntas que ahí van a aparecer son más que nada para que puedan integrar y relacionar todos los contenidos. El cuestionario tiene 10 preguntas, tienen 40 minutos para resolverlo, y el envío se hace, cuando ustedes lo terminan, el envío se hace automáticamente, las modalidades de preguntas son diversas, hay verdadero o falso, hay choice, hay los que son de emparejar, una cosa con otra, como si fuera un ir con flechas, etcétera. Hay diversos tipos de preguntas, igual que tenían en las actividades. ¿Profe, le hago una pregunta? Sí. ¿Entran todos los temas en esas 10 preguntas, o no? Entran todos los temas. Ok. Sí, lo único que no entra es que ya lo habíamos aclarado, es la primera unidad que tuvimos, lo de soluciones, pH, todo eso que habíamos dicho que era como un repaso o una cosa de ver esos temas, repasar a los que lo habían visto, y tratar de ver a los que no tenían conocimiento de eso. Pero después entran todos, las cuatro biomoléculas, enzimas, la parte de vitaminas, y las nociones básicas de metabolismo. Ok. Hasta donde está marcado, vieron que está bien marcado en la unidad 3, hasta donde entra el parcial, y lo que después es el metabolismo de cada biomolécula, ya eso es para la segunda parte de la materia. O sea que hasta el repaso que vamos a hacer hoy, es donde entra para el parcial. Bueno, entonces ustedes van a tener 40 minutos para resolver ese cuestionario, el cuestionario se envía automáticamente, y ustedes, una vez que se envía, bueno, tienen que esperar a que todas las comisiones rindan el examen para poder tener su nota y su acceso a la revisión. ¿Sí? Para que sea, digamos, esto sea justo, y, digamos, todos puedan disponer de la nota en el mismo momento. Si bien el cuestionario tiene 40 minutos para resolverlo, va a haber una franja horaria de dos horas dentro del horario de la comisión, en la cual ustedes pueden acceder a resolver el cuestionario. Por ejemplo, en la comisión de los viernes, desde las 19 hasta las 21 horas pueden ingresar a hacer el cuestionario. El que entra a las 18, lo terminará 18.40, perdón, el que entra a las 19, lo terminará 19.40, el que entra a las 20, lo terminará 20.40. ¿Sí? O sea, aquel que, no sé, por cuestiones laborales, por lo que sea, no llega a las 7, bueno, lo puede hacer a las 8. El examen se aprueba con 4, porque es lo que dice la normativa de la universidad, pero ese 4 representa el 60% de las respuestas correctas. Ustedes cuando tengan la devolución de la nota van a tener un porcentaje de preguntas correctas y la nota que se asocia a ese porcentaje. Cuando estoy leyendo las preguntas. Me parece que los cuestionarios de la plataforma no deja volver atrás, pero sí cuando lo terminás podés volver al intento. Volver a revisarlo. Se cambió eso. Yo estoy en ginesiología también y antes era así. Como pasabas de la 1 a la 2 no podías volver a la 1. La 1 te quedaba anulada. Pero ahora lo cambiaron y podés volver a retroceder a la que te quedó la duda. Pero es en algunas materias porque en anatomón no podíamos volver para atrás en este parcial y en genética sí. Por eso no. Incapaz que es una cuestión de configuración. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Eso no lo habíamos... De todas las pruebas que hicimos en el cuestionario esa no la habíamos visto, pero ahora la vamos a revisar. ¿Pero que le hago una pregunta? Sí. Y cuatro son... Para probar son seis preguntas correctas, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Esas seis preguntas correctas equivalen a un cuatro. Equivalen a un cuatro, exactamente. Por eso del cuestionario ustedes sacan un porcentaje de preguntas correctas. No sacan la nota. La nota viene de hacer después la equivalencia con esto, ¿no? Seis preguntas es un cuatro, siete preguntas, bueno, y así es como... Hay que hacer la regla de tres. Pero eso es automático, ¿no? Cuando les aparece la nota ya directamente van a tener tantas preguntas correctas y eso se equivale a tal nota. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la dinámica de cómo va a ser el examen? Ah, sí. Yo me olvido de decirles algo. Durante esas dos horas en las que el cuestionario esté abierto para poder resolverlo vamos a tener un aula virtual como esta. Entonces, ustedes si tienen alguna duda de enunciado o les pasa algo que, no sé, les cortan la luz, se les cuelga, se quedan sin internet, lo que sea, tenemos esa aula virtual para resolverlo. O, bueno, lo que les digo, si tienen alguna consulta de enunciado. La nota del parcial es la nota del parcial. Todas las demás instancias evaluativas son aparte, que van a contribuir a la nota final de la materia, ya sea que promocionen o no, pero la nota del parcial es la nota que sale del cuestionario exclusivamente. Y todas las demás cosas que ustedes fueron entregando y que nosotros les corregimos contribuyen a la nota global, no la del parcial. Profe, ya que nombró y dijo de la promoción, ¿se promociona con 7? Sí. ¿O se puede promocionar 6 y 7? ¿O 6 y 8? Porque también a veces depende de la materia, el profesor. Estoy casi segura que se promociona con 7, pero hay que tener aprobados los dos exámenes. Bueno, igual no hay forma si no se aprueban los dos. por eso, el 7 por arriba se promociona. Sí, pero no tenés que tener más de 7 o más de 6 en los dos exámenes. Podés tener un 4 y un 10 y promocionás. Ah, ¿con 4 y con 10 se puede? Lo voy a averiguar bien, al menos en la otra materia que yo doy, sí. Claro, te hicieres según las materias. No, Patricia no, me parece que tienen que tener como mínimo 7 los dos. Sí, Ah, bueno. Claro, porque se podía contemplar antes 6 y 7 o 6 y 8, pero o sea, de 4 a 10 es como muy asismo. Sí, bueno, me estoy basando en la materia que doy en el otro instituto que es en la biotecnología que sí es así, pero lo averiguamos bien. Yo no sé, Maru o Cami, si lo saben. Ahí me desmuteo. No, tengo entendido que para promocionarse tienen que sacar 7 o más y el número parcial pueden tener menos de 7. Estaba buscando ahora el reglamento justamente de promoción para darles la respuesta correcta. Yo tenía eso en la cabeza también de cuando lo leí, pero quiero algunas cosas del chat que están preguntando un montón. Es un grupo muy activo tanto como el de los lunes. Los dos hay un mix, hay un mix. Son 26. Estamos todos mezclados. Claro, porque es la es como la clase la clase de consulta. La última de clase. Claro. Algunas cosas fui respondiendo, pero fíjense si hay cosas que me pasaron. Voy a mirar lo de la nota ya si se llama la respuesta. Esto es para que nos preguntan. ¿Dudas que tengamos se pueden preguntar en el campus hasta antes del parcial o hasta hoy es? No, pueden seguir preguntando hasta... Porque estos días vienen de estudio intenso y van a surgir más dudas, entonces por ahí se puede seguir preguntando. Sí, totalmente, pueden preguntar. Yo personalmente, como viene el fin de semana, no les puedo garantizar que voy a estar online con el mail del campus, pero dos veces por día lo reviso y contesto. Bárbaro. No se empiecen a mandar los quichicientos ejercicios por WhatsApp. ¿Qué nos ha pasado? Un domingo al las 12 del mediodía, porque bueno, claramente todos tenemos familia, pero sí, en la medida que podamos... No, ejercicios no, pero por ahí te surge alguna duda y... Sí, sí, sí. No tomamos ejercicios y yo, por ejemplo, rindo el jueves, por ahí, el fin de semana, no, pero por ahí en la semana ¿Es necesario tener la cámara encendida? Porque yo en algún momento voy a tener que entregar una de las computadoras y no tengo forma de verme. No. Ah, ok. No, no, no. Ustedes resuelven el examen como quieran. Es más, yo les dije, va a haber una sala virtual, un aula virtual como esta, pero entra el que quiere, el que no quiere unirse al SUM o al MIT que va a estar en el horario del examen, hace su examen tranquilo o tranquila en su casa con su computadora, con todo apagado y listo. No, no, no hace falta. Ok, gracias. No, de nada. Y recuerden que después desde el SIU el que necesita puede bajarse el certificado de examen si lo necesitan para el trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes, profe. Sí. Le hago una consulta. Dijo, puede ser recién que se promedia con las notas que tenemos con el tema del trabajo del ADN, ¿sería? No, no, no. Lo que dije es que la nota del parcial es exclusivamente la nota que ustedes obtengan después de resolver el examen. Las otras instancias evaluativas que tuvimos, que es el informe de TP, la clase especial, y las otras que vayamos teniendo son notas que van a aportar a la nota global de ustedes para finalizar la materia. De cierre, claro. Son esas notas que si te falta un poquito para la promoción te ayudan o no, dependiendo cómo haya sido tu desempeño. pero aportan a esa nota final de la materia. Y le quería hacer otra consulta porque yo no pude ver las clases que tuvieron con las otras comisiones. ¿Va a haber en esas diez preguntas algún ejercicio como el de las primeras clases o va a ser definición? No, no a las dos cosas, te digo. Va a ser ejercicio como lo de la primera clase, no, porque eso ya lo aclaramos desde la primera clase de consulta. Eso era una especie de nivelación para ver cómo estaban, para que el que de esa clase no entendía nada se ponga a buscar y a tratar de entender algo de soluciones y PH porque ustedes vieron que después lo seguimos usando. Así que ese tipo de ejercicios no. Y tampoco van a ser preguntas de conceptos o definiciones porque, chicos, el parcial es al libro abierto. Y tampoco tiene sentido que memoricen cosas porque lo van a tener todo. Las preguntas son para que ustedes piensen, razonen, integren, así que no va a haber cuestiones así. El parcial va a ser para pensar. Por eso, aunque son diez preguntas en un cuestionario tienen cuarenta minutos, porque cada pregunta quizás le lleve su tiempito de pensamiento. de la unidad uno, dos y tres. Perdón la interrupción, pero para los que preguntaban sobre la promoción de la materia, la nota entre los dos parciales tiene que ser siete o más de siete. Pero entiendo que hasta seis pueden sacarse. Por lo que dice, la calificación final de la acusada surgirá de las notas que él o el estudiante obtenga a lo largo del desarrollo de la materia, sean estas evaluaciones parciales o subrecuperatorios, no debiendo ser alguna de ellas inferior a seis. Ok. Así que... Pero eso igualmente depende de la materia, ¿no? Porque yo leyendo ese reglamento pregunté en genética que me saqué un seis y me dijo que iba directamente a final. Yo le digo, si me saco un ocho en el próximo, ¿puedo promocionar? No, no. Y en el final ¿tengo que dar todo? En esta, viéndome sacado un seis también y me dijo que sí. Así que debe ser que cada materia... No debería ser así y... Lo que pasa es que es la confusión, profe, porque uno dice, se sacó un seis en el otro examen, si se sacó un siete, faltaría un punto y compensaría si va todo bien y uno es participativo en lo que sea a consideración del profesor, tenés un siete, un punto más y la aprobaste. Ahora, si tenés un seis y nos piden un ocho, bueno, ahí lo estamos compensando. Pero también es lo que yo le dije al principio, cada profesor lo toma de diferente manera y dice, bueno, si te sacaste un seis y un ocho, listo, la promocionás. Y en este caso de genética, al menos nosotros genética no nos dijeron así. Lo va a averiguar la profe. Lo pregunté en clase justamente porque digo, bueno, con un seis y yo en algún lado había leído que hasta seis podías promocionar, pero bueno, habré entendido mal. Y después, como también pregunté en anatomo, digo, bueno, no sé, capaz que esta también es diferente. Yo hablo por todas, me parece que... Hay un reglamento que está en la página. Claro, tal cual. O sea, nosotras nos vamos a ajustar a la normativa que para eso está escrita. Así que, si dice que tienen que sacarse más de seis, bueno, con un seis y un ocho promocionan. Y con un seis y un siete, bueno, veremos todas las demás instancias evaluativas cómo fue su desarrollo. Si tienen el informe del TP1 que tiene una revisión, se lo mandamos a revisar y pasaron tres semanas y no lo entregaron, bueno, esa nota no es una buena nota conceptual. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, porque me ha pasado, he mandado trabajos, informes a revisar, a reformular, porque había correcciones a veces grandes para hacer y todavía no tuve la devolución. No pude cerrar en muchos casos la nota que tienen en el TP. ¿Sí? Entonces, bueno, todas esas cosas son las que después ayudan o no ayudan cuando estamos ahí, ¿no? En el borde. Pero fue una consulta. Sí. El TP que ya estuvo aprobado y tuvo unas correcciones mínimas, no hay que volverlo a enviar, ¿no? O sea, ¿está aprobado o listo? No. Yo, en mi caso, los que estaban aprobados tenían aprobado y yo les hice algún comentario de que había algunos detalles que le podrían servir para futuros informes. Con eso ya les dejaba bien claro que era para, era como un consejito para la próxima vez que tengan que hacer algo de ese estilo. Pero el trabajo ya estaba aprobado. Y los que tenían que corregirlo y devolverlo tenían reformular. Ah, listo, profe. Tenía duda en eso. No, no, está bien. Hola, buenas tardes, profe. Le hago una consulta. En el caso, por ejemplo, que yo esté haciendo el parcial en la computadora y se me corta internet. Sí. Después vuelvo a ingresar al CELU. Se ingresa desde cero, ¿no? O sea, tengo que volver a hacer el cuestionario y todo eso. Estimo que sí. Ah, bueno, como que se borra todo y tengo que volver a hacerlo. Estimo que sí, pero bueno. Ah, bueno, conflicto más que nada porque toda esta semana se anduvo re mal en internet y ahora me quise conectar desde la compu y estoy usando los datos del CELU. Por eso pregunto, por las dudas. Bueno, sí, justamente por eso vamos a estar con un Zoom o un Meet en paralelo ese tiempo para que no desesperen y si les pasa algo bueno, nos cuentan y vamos a tener que improvisar porque nadie sabe. Y además el campus esta semana estuvo andando mal. El campus. Sí, anduvo trabadísimo. Sí, sí, no sé qué pasó. Bueno, esperemos que la semana que viene ya haya menos evaluaciones del resto de las materias y esté un poco más aliviado. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Bueno, si les parece hacemos una repasadita de los temas de la unidad 3, hacemos la actividad y después bueno, ustedes nos preguntan lo que lo que sea de contenidos o algunas otras cuestiones más administrativas con respecto al examen. ¿Sí? Yo, Maru y Cami, yo no voy a ver el chat, pero ustedes me chiflan cualquier cosa si hay algo que me tengo que detener y... Sí, te vamos a ir. Sí, sí, te vamos a ir. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esto lo tienen en... Ni bien abren la pestaña de la comisión, ¿sí? Recuerden el horario en el que van a tener el examen disponible y que, bueno, tienen 40 minutos, esto ya lo hablamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, no repaso, sino que les voy a hacer como una revisión de las cosas más importantes de esta unidad. En esta unidad al principio aparecen algunas cuestiones de termodinámica que quizás alguien las ha visto, no sé si ya han tenido algo de química, pero que, bueno, son necesarias repasar o aprender, o darles un vistazo para poder entender cómo funciona una enzima, o sea, cuál es el mecanismo de acción. Entonces, estas leyes que rigen de la termodinámica, nosotros vamos a aplicar o a repasar la primera ley que establece que la energía de un sistema y su entorno permanece constante y la segunda ley que dice que un proceso ocurre espontáneamente si la suma de las entropías del sistema y su entorno. Por entropía vamos a entender como una forma de medir el desorden molecular de un sistema. Y acá tenían un ejemplo claro de cómo funciona esta segunda ley. Entonces, si nosotros vemos a la energía como la capacidad para realizar trabajo en una transformación química vamos a tener energía química. Y durante esa transformación química vamos a tener un estado inicial con determinadas condiciones y un estado final. Entonces, al menos en estas dos leyes de la termodinámica siempre nos va a importar el estado inicial y el estado final de esa transformación sin importar cómo es el mecanismo, cómo llego al estado final partiendo del inicial. Bien, la entropía como vimos es el grado de desorden molecular de un sistema y como este parámetro y el otro parámetro que aparece en la primera ley que es la entalpía que habla un poco del calor en un proceso son difíciles de medir. Este señor Gibbs hace ya bastante definió este parámetro que es la energía libre que surge de combinar la primera y la segunda ley de la termodinámica. Esto ustedes no lo tienen que saber, nada más tienen que escucharme y nada, les tiene que parecer un cuentito lindo pero bueno, es nada más entenderlo para poder llegar como les decía a comprender el mecanismo de acción de las enzimas. Entonces la energía libre que combina la entalpía que era lo que veíamos en la primera ley y la entropía que es lo que vemos en la en la segunda ley siempre considerando situación final e inicial porque recuerden que este símbolo delta siempre significa condición final menos condición inicial. Entonces un delta G es la diferencia entre la energía libre en el estado final menos la energía libre en el estado inicial. Eso se simboliza con delta. Bueno, entonces es este parámetro llamado energía libre que nos permite establecer si una reacción puede ocurrir espontáneamente. Cuando ese delta G es negativo o sea es menor que cero la reacción va a ocurrir espontáneamente. en ese caso la energía libre de los productos es menor que la energía libre de los reactivos y a la inversa cuando este delta G es positivo esa reacción no va a ocurrir espontáneamente y lo que entonces va a pasar es que va a requerir un aporte de energía para poder ocurrir. Entonces si bien este delta G nos va a dar un indicio de la ocurrencia espontánea o no de una reacción química este delta G depende solo de la energía libre de los productos menos los reactantes como pasa en las dos leyes de la termodinámica siempre importa el estado final y el inicial sin importar el mecanismo por el cual transcurre eso entonces por ejemplo el delta G de la oxidación de la glucosa hasta tener dióxido de carbono y agua es el mismo si la reacción ocurre sin la acción por ejemplo de enzimática o sin pasar por unas vías metabólicas que si lo hace así o sea que no importa el mecanismo por el cual de un producto inicial llega un final el delta G va a ser el mismo y por ende el delta G no nos da información sobre la velocidad de la reacción como el mecanismo por el cual ocurre no altera este valor de delta G no podemos tener información sobre la velocidad bien el otro concepto a tener en cuenta es el equilibrio químico si nosotros pensamos una reacción como esta que podemos tener acá donde los reactantes A y B se combinan para dar los productos C y B tenemos una reacción que siempre la llamamos de Ida que es la que va de izquierda a derecha o sea que de los sustratos tenemos los productos y una reacción inversa o de vuelta que es cuando desde los productos tenemos los sustratos porque las reacciones muchas veces son reversibles no van en un solo sentido entonces para cada una de estas reacciones la de Ida y la de vuelta podemos definir las velocidades de esas reacciones que siempre son proporcionales a las concentraciones de de los reactantes en el caso de la reacción de Ida los reactantes son A y B entonces la velocidad va a ser proporcional a estas concentraciones por una constante que es propia de esta reacción de Ida y lo mismo la reacción de vuelta va a ser proporcional a los reactantes de esa reacción que en este caso van a ser C y D porque la reacción va desde acá para allá multiplicado por una constante que también es propia de esta reacción de vuelta entonces cuando A y B empiezan a combinarse imagínense esto empieza a hacerse a una determinada velocidad se empiezan a generar los productos C y D y llega un momento en que estos productos C y D empiezan a aumentar en cantidad y si la reacción es reversible se pueden combinar y volver para atrás o sea C y D combinarse y volver a dar A y D y esto va a seguir ocurriendo hasta que vamos a llegar a un momento en que la velocidad en que los productos C y D se generan es la misma que la velocidad en que los productos C y D se vuelven a combinar para dar estos reactantes es decir cuando esta velocidad de Ida se equipara o es igual a la velocidad de vuelta en ese momento se conoce que estamos en el equilibrio químico y ese equilibrio químico está caracterizado por una constante que se llama constante de equilibrio que tiene siempre esta fórmula el producto de las concentraciones de los productos dividido digamos la multiplicación así no uso la palabra producto que confunde la multiplicación de las concentraciones de los reactantes y esta bueno justamente esta constante de equilibrio sale de igualar estas dos velocidades cuando nosotros igualamos estas dos ecuaciones llegamos a esta constante de equilibrio que en realidad es una constante que relaciona las dos constantes de velocidad de la reacción de Ida y la de vuelta esto es lo que está explicado acá abajo bueno entonces esa constante de equilibrio lo que nos va a dar indicación es si la reacción va a ocurrir preferentemente hacia la formación de productos o preferentemente hacia la formación de reactantes estar en el equilibrio químico no significa que esto valga uno puede valer uno pero ¿te puedo hacer una consulta? sí por ejemplo hola hola ¿qué tal cuadroco? bien ¿cómo de dónde sacaríamos los valores por ejemplo de A y de B? eso digo ¿dónde aparecen? no sé ¿en la tabla química? ¿en un ejercicio? sí claro si ustedes hicieran ejercicios de esto son como es como dato ¿sí? te dicen tantos se ponen a reaccionar por ejemplo invento ahora se ponen a reaccionar un mililitro del reactivo A en una concentración 0,5 molar con dos mililitros del reactivo B a tal concentración la reacción transcurre y se obtienen los siguientes productos también en cantidades entonces vos por ejemplo con eso podés armarte esta fórmula y calcular la constante de equilibrio o tenés los datos de los reactivos o de los productos y tenés el valor de la constante de equilibrio y despejas otra cosa en general digamos cuando esto se hace en ejercicios tenés los datos o sea la información o sea se plantea la reacción se hace tal reacción ¿pero son volúmenes? ¿qué son? concentración concentración este corchete siempre significa concentración ¿sí? entonces la constante de equilibrio ¿pero no ser? no, no, no no vamos a ser no no, no por eso le digo esto lo tiene que nosotros solo la teoría solo la teoría de todo esto solo la teoría de esto lo que yo les estoy contando así que la constante o sea la constante de equilibrio bueno es un valor que relaciona los productos y los reactantes que si es mayor que uno va a ir preferentemente hacia la formación de productos eso es lógico porque si esto es mayor que uno significa que el numerador es mayor que el denominador y si el numerador es mayor significa que se está formando más producto que reactivo ¿sí? y a la inversa si la constante de equilibrio es mayor que uno si el número de productos es más alta es que se está formando más producto claro si el numerador es más alto significa que es más grande la concentración de producto que de reactivo entonces significa que la reacción está tirando para ese lado y a la inversa si el denominador es mayor o sea que esta constante nos da una idea de eso ¿no? si la reacción va a ocurrir preferentemente hacia los productos o hacia los reactivos bien la constante de equilibrio también se relaciona con el otro parámetro importante que era el cambio de energía libre ¿sí? el delta G y esta ustedes no tienen que saber esta fórmula ni nada pero sí saber que hay una relación entre ambas y que por lo tanto tanto el delta G como la constante de equilibrio son dos parámetros que me van a permitir ver si una reacción ocurre de manera espontánea o no ¿sí? nosotros esto es un detalle pero el delta G es el que venimos hablando siempre a veces tiene un cerito el delta G cero que es lo que llama cambio de energía libre estándar que simplemente cuando la reacción ocurre en determinadas condiciones que es concentración 1 molar de los reactivos y condiciones 25 grados y a veces también tiene un apóstrofe que es porque la reacción aparte de estas condiciones se le suma al pH fisiológico pero es un detalle entonces sí es importante que hay una relación entre la energía libre y la constante de equilibrio entonces vamos a recordar el delta G es una constante característica de cada reacción que se relaciona con la constante de equilibrio y que me va a indicar justamente la reacción ocurre espontáneamente o no y en función de eso sí la reacción justamente es exergónica es decir que va a ocurrir espontáneamente o es endergónica y va a requerir el aporte de energía para ocurrir bien los seres vivos estamos lejos de estar en un estado de equilibrio sino que tenemos un estado estable pero dinámico y ese estado estable dinámico lo mantenemos con el aporte de energía bien dentro de los procesos endergónicos que son esos que tienen delta G mayor que cero los que necesitan el aporte de energía esa energía la mayoría de las veces viene a partir de unos compuestos que se llaman justamente compuestos de alta energía entonces los procesos endergónicos suelen tener acopladas reacciones que involucran a estos compuestos de alta energía ¿por qué? porque tienen en algunos de sus enlaces energía almacenada de modo que al romperse generan una gran disminución de la energía libre el ejemplo más conocido es el ATP que es un nucleótido que lo han visto en aminoácidos pero perdón en ácidos nucleicos pero que como nucleótido libre tiene una función muy importante y ya van a ver cuando estén con las clases de metabolismo que en todos los procesos lo van a encontrar entonces este ATP que tiene es un nucleótido trifosfato entre su tercer y segundo fofato la hidrólisis de ese grupo fosforilo libera una gran cantidad de energía libre y es la que esa energía liberada es la que se usa justamente se aporta a esos procesos que necesitan energía por ocurrir bien aparte de la ATP hay otros compuestos ¿no? este que tienen esta función bien ¿y cómo funcionan esas reacciones acopladas? este ejemplo mecánico es como bien ilustrativo imagínense que tenemos una reacción como esta de la izquierda una reacción endergónica es decir que su delta G es positivo que por lo tanto no va a ocurrir espontáneamente y esa reacción puede ser por ejemplo que este bloque suba hasta pendiente espontáneamente no va a subir es una cuestión física ¿no? y obvia ahora si por otro lado tenemos una reacción exergónica o sea con un delta G negativo una reacción que va a ocurrir espontáneamente como puede ser que este bloque caiga por esta pendiente que también es obvio que si ponemos un bloque acá espontáneamente se va a deslizar hacia abajo ¿sí? entonces si nosotros acoplamos este proceso exergónico a este el acople puede ser unirlos con un hilo este proceso exergónico va a empujar a este endergónico a que ocurra como este bloque que al ser de mayor peso como aparece en el dibujo al desplazarse hacia abajo va a empujar y permitir que este suba de la misma manera el acople de dos reacciones químicas una exergónica y una endergónica permiten que esta reacción con delta G positivo ocurra cuando de lo contrario no sería así por sí sola no ocurre entonces acá tenemos un ejemplo de eso ¿sí? tenemos por ejemplo vamos a ver el ejemplo de la glucosa la fosforilación de la glucosa es una reacción endergónica tiene un delta G positivo esto no ocurre espontáneamente pero si esta reacción se acopla a la hidrólisis de ATP de esta molécula de alta energía que es una reacción muy exergónica con un delta G muy negativo ¿sí? entonces la energía que se libera de la hidrólisis de la ATP se utiliza para que esta reacción ocurra entonces la reacción global va a ser ATP más glucosa y la glucosa fosforilada más el el ADP y esto el delta G final de la reacción va a ser negativo porque cuando dos reacciones se acoplan el delta G final es la suma de los delta G individuales por ende si a una reacción de delta G positiva le acoplamos una de delta G negativo pero que aparte digamos su número absoluto es mayor en definitiva la reacción global va a tener delta G negativo y va a ocurrir espontáneamente ¿se entiende esto? más o menos sí pero quería saber qué quiere decir piruvato es el grupo fosforilo es un fosfato ah fosforilo es el tipo sí bueno esto representa lo mismo bien y lo otro que tenemos que repasar antes de llegar a las enzimas es la cinética química ¿sí? en una reacción ¿cómo medimos la velocidad de esta reacción? hasta ahora estuvimos viendo que el delta G la constante de equilibrio no nos dan información del mecanismo molecular por el que esto ocurre por ejemplo que A se convierte en B y por ende tampoco de la velocidad con que A se convierte en B ahora ya vamos a ver de qué depende eso pero si nosotros queremos medir la velocidad de una reacción química la velocidad siempre se mide como cambios en las concentraciones de producto generado en función del tiempo o cambios en las concentraciones de reactivo consumido en función del tiempo como cualquier velocidad ¿sí? solo que acá en vez de manejarnos con distancias o cosas así como en las cuestiones de cinemática nos manejamos con concentraciones entonces los cambios de concentración en función del tiempo es una medida de la velocidad por ejemplo micromol por minuto micromol de producto B generado por minuto bien y aparte de todo esto para que una reacción química ocurra los reactantes tienen que alcanzar un estado de activación o estado de transición para que esa reacción ocurra y ese la energía que estos reactantes necesitan para alcanzar ese estado de activación se denomina energía de activación justamente y esa energía de activación representa como una barrera como una cima de la colina que hay que alcanzar para luego para que luego la reacción proceda hacia la formación de los productos entonces este parámetro que es la energía de activación es el que sí se va a relacionar con la velocidad de la reacción cuanto mayor sea la energía de activación o sea cuanto más alta sea esta cima que hay que alcanzar menor es la velocidad de la reacción y a la inversa cuanto menor sea la energía de activación más rápido va a ocurrir la reacción y es entonces esta energía de activación la que sobre la cual van a actuar las enzimas para aumentar la velocidad de reacción que ahora vamos a repasar un poquito más adelante esta energía de activación o sea lograr que los reactantes alcancen este estado de activación no altera los valores ni de delta G ni la constante de equilibrio porque recuerden que tanto el delta G como la constante de equilibrio depende únicamente de las condiciones finales y las iniciales lo que pasa en el medio no aporta no les produce ningún cambio ni al delta G ni a la constante de equilibrio bueno entonces con todo esto el repaso de esas cuestiones podemos ahora sí llegar a las enzimas las enzimas que son catalizadores biológicos tienen tres propiedades fundamentales que son esta el alto poder catalítico eso significa que aumentan un montón de veces en muchos órdenes de magnitud la velocidad de una reacción son muy específicas tanto con su sustrato como con el tipo de reacción que catalizan y su actividad está regulada y esto es fundamental porque ustedes ya van a ver que todos los procesos y las vías metabólicas están no son más que reacciones enzimáticas sucesivas y eso claramente tiene que poder regularse bien esto habla todo de la regulación como se mencionan las enzimas catalizan seis tipos de reacciones o mejor dicho las reacciones catalizadas por las enzimas se clasifican en seis tipos que son de oxidación reducción transferencia de algún grupo funcional hidrólisis o sea ruptura de un sustrato en presencia del agua la remoción de algún grupo sin que esté presente el agua o sea no hidrolítica el rearreglo intramolecular que es lo que se llama la isomerización y la unión de dos moléculas para dar otra que es lo que realizan las ligas bien cómo actúan las enzimas y acá volvemos al tema del delta G y la energía de activación cuando un sustrato se va a convertir en producto siempre tiene que activarse como lo que dijimos no importa si la reacción está catalizada por encima o no siempre los reactantes tienen que alcanzar un estado de activación ese estado de activación o de transición implica llegar a la cima de la colina o sea que la energía de activación nos haga alcanzar ese estado y luego la reacción termina en la formación de productos entonces la forma en que las enzimas aceleran las reacciones químicas es disminuyendo esta energía de activación es acá donde actúan recordemos que entonces si el sustrato alcanza un estado de activación el delta G del estado de transición o de activación va a ser la diferencia de energía entre el estado de transición y el basal y el delta G global de la reacción va a ser la energía libre de los productos menos la de los sustratos y ese recuerden que ese delta G de la reacción el global no depende del mecanismo o sea no depende si la reacción está catalizada por enzimas o no porque en esa cuenta solo contemplamos la energía libre del producto y la del sustrato si acá esta cima es muy alta o es menos alta porque hay una enzima que está catalizando la reacción no importa el valor de delta G de la reacción global siempre es el mismo eso es un concepto que hay que aprender porque después suele confundir bueno bien entonces el sustrato tiene que alcanzar el estado de transición para convertirse en producto aparte de eso en una reacción química el sustrato cuando la reacción química está catalizada o mediada por enzimas el sustrato se une a la enzima y la unión del sustrato a la enzima genera un intermediario que se llama el intermediario enzima-sustrato también podemos tener un intermediario enzima-producto pero bueno lo más frecuente es tener representado esto la enzima más el sustrato dan un intermediario enzima-sustrato para luego generar el producto y la enzima libre que puede volver a combinarse con el sustrato otra cosa que no tienen que confundir es que este es un intermediario son dos moléculas unidas esto es distinto al estado de transición el estado de transición es un estado energético es un estado que el sustrato alcanza al activarse bien y entonces recordemos también como dijimos que la energía de activación es la que se relaciona con la velocidad a mayor energía de activación menor velocidad de la reacción por eso las enzimas al disminuir la energía de activación disminuyen aumentan enormemente la velocidad de la reacción bien el sustrato se une en el sitio activo centro activo sitio de unión etcétera lo pueden encontrar con varios nombres que es un lugar de la enzima un lugar pequeño generalmente en el interior de la enzima donde el sustrato se une en ese sitio activo hay las enzimas como recordarán son proteínas entonces en ese sitio activo hay algunos aminoácidos que son muy importantes y tienen una función crítica en la interacción con el sustrato como lo muestra este dibujo de acá ¿por qué? porque el sustrato va a interaccionar con cualesquiera de esas interacciones no covalentes que vimos puente de hidrógeno enlaces salinos interacciones hidrofóbicas etcétera incluso a veces hasta hay enlaces covalentes transitorios pero el sustrato entonces cuando ingresa al sitio activo va a generar un montón de interacciones con estos aminoácidos que son importantes y que se llaman aminoácidos catalíticos porque son los que más cercanamente van a intervenir en el proceso en la catálisis enzimática cuando el sustrato interacciona con todos estos grupos con los grupos las cadenas laterales de estos aminoácidos estas interacciones generan una energía que se llama energía de unión o de binding por su nombre en inglés esa energía que se libera como producto de todas estas interacciones del sustrato en el sitio activo es la que provoca la disminución de la energía de activación entonces fíjense en este esquema la curva negra representa el proceso no catalizado por encima el sustrato se tiene que activar hasta acá arriba y luego cae para generar los productos acá siempre representamos la energía libre en función del curso de la reacción cuando el sustrato cuando hay una enzima de por medio y el sustrato ingresa al sitio activo establece todas esas interacciones con el sitio activo y se libera esta energía de binding esta energía de binding hace esto hace descender hace que la energía de activación disminuya muchísimo entonces la línea azul que representa el proceso catalizado por enzimas tiene una energía de activación mucho menor fíjense esta flechita celeste con respecto a esta negra entonces esto es lo que genera el aumento en la velocidad de la reacción este es el concepto que más les tiene que quedar con respecto a las enzimas y por eso teníamos que repasar esto de termodinámica de velocidad enzimática etcétera porque esto es lo que tenemos que entender la energía de activación es la que se relaciona con la velocidad de una reacción y las enzimas disminuyen esa energía de activación y eso genera el aumento de velocidad y esa disminución de la energía de activación está dada por la estrecha relación que el sustrato tiene en el sitio activo con los aminoácidos que están interviniendo bien la velocidad de una reacción se mide mediadas por encima se mide de la misma manera que vimos de una reacción química cualquiera siempre es cambio de concentración de productos o sustratos en función del tiempo no vamos a ver nada con respecto a los modelos de cinética enzimática pero si sepan que el modelo que siguen muchísimas enzimas es el descripto por Leonor Micaelis y Maud Menten allá a comienzos de 1900 y ese modelo determina que la velocidad digamos la cinética enzimática representada como la velocidad de reacción en función de la concentración del sustrato sigue una curva hiperbólica o sea una curva esto es una función hiperbólica que tiene esta forma es decir que cuando tenemos muy poco sustrato el sustrato se empieza a combinar con la enzima y la velocidad aumenta rápidamente pero a medida que la cantidad de sustrato aumenta esta velocidad se va haciendo más lenta hasta llegar o sea su crecimiento se va haciendo más lento hasta llegar a un punto en que la velocidad ya no no se incrementa y se mantiene en un valor constante no es que no hay velocidad sino que el valor es siempre el mismo y aunque yo siga agregando sustrato no logro aumentar la velocidad eso se debe a que como vimos el sustrato se une al sitio activo de la enzima entonces cuando tengo poco sustrato la enzima rápidamente se une genera producto vuelve a unir otro sustrato genera producto a una gran velocidad pero a medida que tengo más moléculas de sustrato el sustrato va ocupando todas las enzimas disponibles todas las moléculas enzimas disponibles y eso hace que cada vez sea más lenta la velocidad bueno cuando se llega a este punto en que la velocidad ya no se incrementa esa es lo que se conoce como la velocidad máxima y hay otro parámetro que se llama Km que es un parámetro que tiene que ver con las constantes de cada una de las reacciones de estas la formación del complejo enzima sustrato y luego la formación de productos y ese parámetro Km bueno representa la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima no importa esto ustedes no lo tienen que saber pero sepan que estos dos son los parámetros cinéticos son los dos parámetros que caracterizan la cinética de una enzima bien ¿qué pasa con los los distintos componentes? esto es es un poco obvio pero está bien repasarlo cuando empieza una reacción uno tiene una cierta cantidad de enzima presente y una cierta cantidad de sustrato entonces a medida que la reacción transcurre en el tiempo la cantidad de sustrato va disminuyendo porque el sustrato se va combinando con la enzima y generando producto por ende la cantidad de producto a lo largo del tiempo aumenta del mismo modo la cantidad de enzima libre va a ir disminuyendo en el tiempo porque la enzima se va a ir combinando con el sustrato y la cantidad de enzima combinada con el sustrato va a ir aumentando ¿sí? siempre la cantidad total de enzima que hay presente en el sistema es enzima libre más enzima combinada con sustrato ¿sí? bien la actividad de una enzima depende de la temperatura y del pH ¿sí? todas las enzimas tienen una temperatura a la cual trabajan a su máxima potencia y esa es la temperatura óptima ¿sí? y eso depende de cada de cada enzima hay enzimas que tienen su actividad máxima a los 37 grados otras a los 50 eso es propio de cada de cada enzima pero bueno siempre estamos en un rango entre los 20 grados y los 60 o los 70 ¿sí? pensemos que las enzimas son proteínas y no podríamos pensar en una temperatura óptima a los 90 grados porque digamos a esa temperatura una proteína se desnaturaliza ¿sí? y con respecto al pH también tenemos un rango de pH en el cual la actividad es máxima ¿y por qué hay un pH óptimo? porque como vimos tanto en el sitio activo como en el sustrato hay grupos funcionales que tienen que interactuar y si por ejemplo el sustrato tiene un grupo con carga positiva y yo necesito un aminoácido con carga negativa en el sitio activo para que interactúen bueno el pH debe ser el óptimo para que tanto el sustrato como el sitio activo tengan la carga correcta porque como no sé si se acordarán pero el pH hace que una una molécula gane o pierda protones y de esa manera gane o pierda carga positiva ¿sí? entonces el pH es importante porque es el que va a permitir que las cosas que tienen que estar cargadas positiva o negativamente lo estén y lo estén con la carga correcta bien y creo que nada más de enzimas las enzimas son reguladas esto es fácil verlo directamente de la teórica bueno y lo del metabolismo también esto no no hay mucho más para decir bueno vamos a hacer rápidamente la actividad ¿sí? hoy somos muchos así que quiero que todos participen y vayamos completando bueno en el punto 1 teníamos que completar la frase ¿no? entonces para que una reacción química ocurra las moléculas deben alcanzar inicialmente un estado de ¿se acuerdan? de activación o de transición que se corresponde con un estado de energía ¿energía libre? profe sí de mayor energía libre exacto la energía necesaria para alcanzar ese estado se llama ¿se acuerdan? para alcanzar la cima energía de activación energía de activación que representa una barrera inicial que debe superarse para que la reacción química proceda la energía de activación se relaciona con la velocidad la velocidad era la única que se relacionaba con la velocidad de la reacción de modo que si la energía de activación disminuye la velocidad aumenta aumenta excelente sin embargo esta activación que deben sufrir los reactivos no altera ni 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 el equilibrio ni ¿qué otro parámetro? ni el delta G porque tanto el equilibrio como el delta G dependen solamente de la condición final y la inicial bien esta es la estrategia que emplean las enzimas para aumentar la velocidad perfecto bien en el punto 2 cuando una reacción alcanza el equilibrio químico bueno ¿cuáles de estas cosas ocurren? ustedes díganme si sí o no las concentraciones de productos son iguales a las de reactivos sí verdadero eso significaría que la constante de equilibrio siempre vale uno y eso es así no 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 claro las concentraciones pero cuando alcanza el equilibrio tampoco porque el equilibrio recuerden que es el equilibrio de las velocidades de reacción y una velocidad no claro como las velocidades aparte de la concentración tienen esa constante propia de la reacción ¿sí? bien las concentraciones de producto pueden ser mayores que las de los reactivos en el equilibrio la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de reactivos ¿verdadera? también sí lo acabo de decir exacto la constante de equilibrio siempre vale uno falsa falsa y la constante de equilibrio se relaciona con el cambio de energía libre estándar sí y esa también ¿sí? que les dije hay una la constante de equilibrio se relaciona con el delta G no importa la fórmula nada pero están relacionadas y ambas sirven para definir si una reacción ocurre o no espontáneamente o si una reacción es endergónica o exergónica ¿sí? bien bueno esta perdón queda mal la animación pero yo cuando saco la saco la animación se ven todas tildadas no sé hoy lo revisé antes de volver a poner la presentación pero no sé por qué sale sale así bueno y acá tienen en la actividad tienen la explicación de todo esto que es lo que vinimos hablando bueno ¿cuáles de las siguientes moléculas pueden actuar como dadores de energía libre? ¿sí? y de todas estas vimos que el ATP es como la molécula por excelencia bueno y acá tienen la explicación que también lo conversamos recién en el verdadero o falso el cambio de energía libre permite establecer si una reacción ocurrirá espontáneamente verdadero verdadero los seres vivos existen en un estado de equilibrio termodinámico con su ambiente falso es un estado estable dinámico el valor de delta g para una reacción química depende del mecanismo molecular de la misma bueno es falso recuerden que el delta g depende del estado final y el inicial como llegué a ese desde el inicial al final no importa sea que lo hago con mediado por encima o sin la acción de las enzimas el delta g vale lo mismo no importa el mecanismo el cambio de energía libre para un conjunto de reacciones acopladas químicamente es igual a la suma de los delta g de las etapas individuales cuando tenemos reacciones acopladas que una tiene un delta g positivo y otra negativo el global de la reacción es igual a la suma de esos dos delta g de las reacciones individuales que lo vimos en el ejemplo perfecto bien en una reacción enzimática como esta típica de enzima con su sustrato como cambian las concentraciones de las especies participantes o sea el sustrato el intermediario enzima sustrato el producto y la enzima la concentración de sustrato durante la reacción exacto disminuye a partir de un valor inicial el producto aumenta porque inicialmente no tengo nada y después empieza a formarse la concentración de enzima libre disminuye porque al principio está toda libre pero después como empieza a combinarse con el sustrato la concentración de enzima libre disminuye y la concentración del intermediario enzima sustrato aumenta por lo mismo al principio toda la enzima está libre y luego a medida que la reacción ocurre empieza a aparecer este intermediario y este es el dibujito que acabamos de ver bueno ¿cuáles de las siguientes características corresponden a las enzimas? ¿la mayoría son proteínas? sí son muy específicas en relación a la reacción que catalizan sí es una de las tres propiedades de las enzimas son levemente específicas en relación al sustrato no son muy específicas tanto al sustrato como a la reacción tienen un alto poder catalítico sí su actividad no se regula falso se regula su actividad puede ser inhibida sí por supuesto y todas requieren cofactores para su actividad falso no exacto sí esto después cuando lean la parte de metabolismo van a ver que ahí explica las coenzimas y no todas las enzimas tienen muchas sí sobre todo las que participan en procesos metabólicos pero bueno no todas bien respecto a la acción de la temperatura sobre la actividad enzimática las enzimas tienen actividad a cualquier temperatura no vimos ya lo marqué perdón vimos que hay una temperatura óptima existe un rango de temperatura en el que la actividad enzimática es máxima sí las temperaturas superiores a 50 grados pueden afectar la estructura de la enzima sí obviamente son proteínas empiezan a desnaturalizarse la temperatura puede acelerar la actividad enzimática al incrementar la energía cinética de las moléculas sí eso es una física pura en los humanos la temperatura óptima de las enzimas está alrededor de los 45 grados no claramente no claro si 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 no estaríamos en problemas bien entonces esas son las correctas y por último tenemos otro verdadero falso en una reacción química catalizada enzimáticamente el sustrato debe alcanzar el estado de transición para que la reacción proceda a la formación de productos verdadero verdadero en el modelo descripto por Michaelis Menten la velocidad de reacción siempre es directamente proporcional a la concentración de sustrato falso vimos que llega un momento de saturación en el que la velocidad es independiente de la concentración de sustrato el Km representa la concentración de sustrato la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima verdadero es verdadero y las coenzimas intervienen en la transferencia de electrones o grupos funcionales de un sustrato a otro sí es verdadero sí está claramente explicado en la teórica bueno listo eso era todo lo que teníamos para repasar y para ver de la actividad bueno ahora estamos a disposición para dudas generales o particulares disculpe quería hacer una pregunta sobre el trabajo de la clase especial sí nosotros no pudimos hacer el video porque bueno tuvieron un problema y no pudimos coordenar bien y no llevamos tiempo pero el formato todo lo hicimos bueno yo se los mandé por la vida pero quería preguntarle si después les podemos mandar el video sí manden importante bueno ahora que mandes algo y después terminan el video y lo mandan no se preocupen se lo mando al mail directamente sí sí está bien gracias cuando sería bueno no paren no rindieron el examen todavía les va a ir bien tranquilo un poco de fe cuando es el recuperatorio pregunte es si no me equivoco es la semana del 13 del del ay tiene miedo está en el cronograma sí no tiene miedo aparte la clase del miedo cronograma más miedo que en genética es la semana es la semana del 12 del 7 no tengan miedo no tengan miedo miren nuestro consejo es rehagan todos los cuestionarios si bien no va a haber preguntas de concepto como hay en los cuestionarios porque los cuestionarios también es una guía de lo que es más importante de cada tema pero va a tener ese formato el examen así que si ustedes ahora lo resolvieron es una de las preguntas que dicen que es para pensar o sea al leerlas yo entiendo que es parcial todo pero van a ser muy difíciles de interpretarlas no 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 hay porque por ahí ya nos cuesta por ejemplo las palabras poder relacionarlas y entenderlas y bueno por ahí yo digo bueno como están todo el tiempo para pensar para pensar para pensar por ahí no me quiero trabar con esto de no entender una una pregunta que por ahí la sé y no debe ser tan difícil pero con tantos términos por ahí nos podemos equivocar por eso no te preocupes Sofía por eso vamos a tener la clara del aula virtual para que si hay algún término aparte nosotras entendemos que ustedes están ingresando a la carrera estamos empezando con una materia que tiene un montón de términos científicos de palabras es difícil entonces si hay algo del enunciado que no se entiende porque no entienden la oración bueno lo preguntan lo peor que les puede pasar es que le digamos bueno lo tenés que saber y listo pero no se hagan problemas y las preguntas no son ni ambiguas ni capciosas ni es bien directas son bien directas y apuntan a que contesten si comprendieron los temas lo van a poder resolver sin ninguna dificultad profe y es en 40 minutos si necesitamos más tiempo no se puede se cierra se cierra se envía automáticamente el formulario pero son 10 preguntas si está chequeado que en 40 si pero 10 preguntas que hay que pensar no no si si profe nos preocupa todo eso del pensar porque hay temas que como que el de vitaminas es como que si bueno podés armar una oración pero el de los cuadros hidrato de carbono lípido digo que me va a salir con eso entonces el pensar es el que nos está comiendo de cerebro estamos todos pensando de qué forma tenemos que pensar con vitaminas que por ahí es muy teórico y saber por ahí qué sucede cuando hay un déficit y demás o su importancia pero yo no 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 logro tengo una una incertidumbre de saber de qué cómo será el de vitaminas por ejemplo el de hidratos de carbono no porque nosotros sí por ejemplo las clases de la profesora de Majo bueno sí tenemos que saber interpretar fórmulas y demás eso entiendo pero con lo otro por ahí no entiendo de qué forma es más con Sofi que es la que está hablando nos ponemos a hablar por chat y decimos cómo podrá ser que reformulen una pregunta claro sabemos vitaminas nitrosolubles hidrosolubles estamos locas ya algunas serán un poco más teóricas obviamente no es todo fórmulas desde ya pero no vamos a preguntar qué es la vitamina C no sé esa pregunta no es a eso uno se refiere quizás hay cosas que son más de relacionar y el tema de vitaminas si se quiere sí es más teórico hay temas que son más teóricos que otros cuando hablamos de pensar que se asustan yo creo que el mejor ejemplo fue la clase que acaba de dar Majo de termodinámica donde no les vamos a dar un ejercicio pero van a tener una fórmula y tienen que saber qué pasa no sé si la energía subió o baja si la constante es igual o menor que uno o si va a ser igual a uno ese tipo de cosas que las piensan y dicen no la respuesta es tal recién igual el de la actividad bueno sí el de resumir un poco más de tranquilidad claro no teman no sé yo con con la explicación de recién de María José me pareció que entendí todo y en el momento que estábamos respondiendo porque yo no lo había hecho al cuestionario no invoqué una creo las primeras nada más o sea por eso digo en el parcial yo ahora siento que lo entendí y las preguntas o será que las contestamos muy rápido pero demasiado rápido como para que lo proceses y lo contestes claro ahora lo voy a intentar hacer otra vez para ver si pensándolo un poco mejor hagan de vuelta los cuestionarios y esta digamos yo sé que la parte de termodinámica encima es difícil por eso digamos decidimos hacer esto no hacer el repasito teórico primero porque por ahí es difícil verlos solos más allá que tengan el video tengan las cosas como que valía la pena hacer el repaso y de esos puntos más importantes porque hay cosas que como nombrar una encima lo pueden leer de la teoría y que lo van a entender pero por ahí comprender el tema de la energía de activación el mecanismo final de cómo una enzima acelera una reacción y demás por ahí sí necesito un extra de explicación pero yo estoy re contenta porque la actividad de hoy contestaron re bien todo no se equivocaron en nada así que la verdad que no sé de qué tienen miedo las guías entonces nos sirven las guías háganlas repasen con eso las guías no se pueden volver a hacer sí hay dos que no me dejan y cuáles porque ahí me fijo y digo porque lo quise hacer para ver si sabía o no y no me dejó la primera la segunda y la tercera creo que no me dejó bueno ahora las revisamos pero en teoría están con infinitos intentos se lo pueden hacer muchas veces ahí me fijo ¿cuál es la de hidratos y lípidos? creo que sí ahí me voy a fijar a ver cuál era ok sí la clase esta ahora la subimos le subimos el videito ahí dicen que sí que las deja realizar todas capaz que en alguna comisión no hay alguna clase alguna si querés avísanos de qué comisión sos y nos fijamos si quizás quedó cerrado la de proteínas sí ácidos nucleicos no me deja ok de qué comisión sos la de los jueves a la noche dale ya lo abrito chicas sí avísennos por favor eso si quedó algo sin poder hacerlo muchas veces lo cambiamos y si después llegan a saber si en el examen se puede volver para atrás porque a veces con otra pregunta que viene después por ahí se te despierta el saber del anterior y estaría bueno porque por ahí la pasas de largo y después no podés volver y ya perdiste una pregunta lo que sí te puedo garantizar es que cuando terminaste antes de enviarlo podés volver al cuestionario te dice volver al intento entonces podés ¿no se te borra lo que pusiste? no porque por ahí al volver a intentar volvés a cero y se me borra todo me muero bueno igual lo vamos a chequear lo vamos a chequear profe ¿no será que las preguntas las 10 preguntas queden en un solo formulario y no haya que hacer para atrás como las guías o es una pregunta y pasar a la que sigue pasar a la que sigue pasar a la que sigue dice que a veces en el formulario tenemos como tres preguntas verdadero o falso en una sola claro porque por ejemplo en anatomofisiología te decía siguiente página y una vez que la pasabas ya no podías volver en cambio en genética seguía el cuestionario no tenía fin entonces podías subir y bajarla las planteamos para hacer una por página una por página pero vamos a chequear esto de que puedan volver a hacerlo a revisarlo igual estas preguntas nos sirven nosotras esas pruebas que ustedes vieron que preguntaron un montón que prueba tres prueba dos son las pruebas que estuvimos haciendo distintas configuraciones justamente para chequear todo esto porque a veces uno lo configura cree que queda de tal manera y en realidad no entonces no queremos que haya problemas mientras estén en el parcial y también lo queríamos hacer lo más justo entre todas las condiciones porque la del viernes si los del lunes ya tenían el resultado si bien son todos exámenes diferentes son los mismos contenidos obviamente porque es una única materia entonces no queríamos que los del lunes tuvieran el resultado porque de alguna forma el viernes corría con ventaja entonces y el lunes con desventaja tratamos de hacer lo más equitativo posible espero que salga bien ahí estoy habilitando todos los hay que habilitar el jueves para que lo puedas volver a hacer y estoy viendo las demás comisiones también profe les hago unas preguntas cuando terminamos el parcial el resultado va a estar bueno cuando se termine pero ustedes no van a dar como una resolución no sé de cómo estuvo nuestro parcial perdón tengo que enchufar la compu no sé quién preguntó Aguirre Carolina estoy en la comisión de Camila bueno te puede contestar Camila ah bueno no decía por la duda está silenciada Camila está silenciada bueno voy contestando porque no bueno a ver devolución individual no van a tener justamente por esto para que no tengan ventaja los del viernes sobre los del lunes porque ustedes los del lunes si se quiere si no van a ser los conejillos de India y si nosotros les damos una devolución de cómo estuvo el examen ya van a saber que contestaron bien y mal entonces lo que queremos es que los del viernes tengan la misma incertidumbre por llamarla de alguna manera que los del lunes imagínense que si no los del viernes van a ser el resultado del lunes del martes del miércoles del jueves entonces lo que queremos evitar es eso ya sé ustedes van a correr con más angustia de días por saber si respondieron bien o mal seguramente consultando entre ustedes una vez que terminaron van a tener una idea de cómo uno siempre sabe más o menos cómo les cuesta ok listo gracias es para tratar de ser equitativos no es en contra de ustedes no 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 está bien se reentiende porque si no no sé los del viernes recién corren con muchísima más ventaja que los que rendimos el lunes a primera hora y está bien no es justo para todos y tampoco podemos poner todos los examen el viernes porque el tema es que tienen que rendir en el horario de su comisión porque por algo se anotaron en una comisión entonces no tenemos forma de cambiar eso no está perfecto quería saber nomás eso a ver si teníamos una devolución o algo de eso pero no 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 está bien gracias igual cuando reciben la nota cuando después del o sea el viernes a las 22.30 cuando todos reciban la nota acceden a la revisión o sea ustedes van a poder entrar a su examen y ver en qué se equivocaron y en qué no la nota se ve en el campus o en el CIU en el campus vamos a ver la van a ver en el campus y esa nota después nosotros la tuvimos al CIU y también la van a poder ver en el CIU perdón justo escuchaba que me hablaban pero no podía ponerme el micrófono eso me pasa porque quería hacer 30 cosas al mismo tiempo con la computadora bueno ¿alguna otra consulta? chicas y chicos no profe bueno igual recuerden que pueden seguir preguntando a través del foro por mail como quieran hasta hasta el día del examen hasta unas horas antes vamos a poder responder los que bueno el grupo del viernes tiene bueno toda la semana que viene para seguir consultando alguna cosita bueno y a la gente del lunes éxitos son los los primeros en dar el examen así que bueno pero estén tranquilos repasen los cuestionarios comprendan los temas comprendan no memoricen no tiene sentido que gasten bytes de memoria en tratar de retener cosas porque lo importante primero que es al libro abierto y segundo que lo importante es comprender y aprender no memorizar así que pongan el esfuerzo en eso recién me conecto perdón quería saber dónde va a aparecer para unirse al parcial en el campus en tu comisión va a haber una actividad un cuestionario que se va a llamar primer parcial y ahí vas a poder acceder fíjate que ya en la comisión tenés el horario en el que podés acceder al parcial va a haber dos horas en las cuales podés ingresar y hacerlo y 40 minutos el tiempo para resolver bárbaro muchas gracias no por nada pero yo soy de 8 a 12 por ejemplo a las 8 ya puedo empezar a hacerlo fíjate el horario que te pusieron no sé quién es tu docente Cecilia Cecilia está acá justo el horario el horario va a ser de 9 a 11 de 9 a 11 perfecto en general agarramos las dos horas de las 4 las dos horas centrales para como horas habilitadas para el examen muchas gracias por favor entreguen las clases especiales que no tiene nada que ver con el parcial en sí pero sí recuerden que deberían entregarlas esta semana hasta el 2 de junio los tienen tiempo es una instancia evaluativa la clase especial tiene que ser algo divertido lindo pero es una instancia de evaluación tómenselo con la seriedad que eso merece profe disculpe una pregunta sí el tema de las clases especiales el 2 de junio entrega la primer la primer parte del grupo digamos hasta el 2 de junio los primeros 5 grupos deberían haber entregado el trabajo lo mismo que los con el CP sí o sea los trabajos prácticos ya deberían haberlos entregados algunos que les hicimos resoluciones claro los primeros 5 grupos serían entonces hasta el 2 de junio yo por ejemplo estoy en la parte del segundo grupo en el grupo 10 ¿legarían otra fecha? no tenés tema todavía ajá ok gracias no de nada profe perdón mi grupo ya entregó el miércoles 26 ¿cuándo vamos a tener la devolución de la clase especial? yo calculo que la otra semana sí tenemos que ver tenemos nosotras que ver en las cosas y estuvimos bueno se imaginarán con la preparación del parcial todos estos días así que sí yo creo que desde la semana que viene ya los empezamos a ver y a a evaluar que esas clases especiales no es solo para que las veamos nosotros es para que lo vean ah claro porque esa es la otra no es que solo nosotras tenemos que verlas de hecho estamos pensando incluir los temas especiales en la segunda parte del examen eso es para que los vean a ustedes les sirve mucho en esta primer parte entra hasta donde dijimos pero las clases especiales son clases que dan ustedes con temas relacionados con la materia entonces no es simplemente que quedan ahí bollando fíjense que esta semana amén de las clases de consulta preparcial fue clase especial y las clases especiales las siguieron ustedes una consulta para ver nuestros videos ¿cómo? perdón porque hablaron dos personas que o sea que nuestro video se va a compartir para todos los compañeros si no entendí mal la idea es que los miren todos o sea no es solo una instancia ustedes hacen una clase de la misma forma que la hacemos nosotros ¿sí? los temas son comunes los que lo manden por mail después nosotras nos vamos a subir ah listo será compartido como cualquier otro video de las clases en el campus claro ah buenísimo bueno está bueno porque podemos ver lo más dinámico entre nosotros y ver que entendimos y que no está bueno buenas noches pregunta con respecto a este trabajo ¿tiene que tener un tiempo específico el video? lo dicen las instrucciones fíjense que pusimos como máximo que mal no recuerdo 15 minutos total es muy poquitito lo que habla cada uno ¿sí? profe nosotros nos extendimos un poquito más fue sin querer pero ah no lo hacen de vuelta ¿en serio? no mentira mentira no no hay problema no no hay problema pero nosotros las estuvimos cronometrando todo para que entre nosotros es que sí parte del aprendizaje de hacer una presentación es saber organizar el tiempo porque uno tiene y esto les va a pasar el día de mañana tienen que dar una conferencia en un congreso será algo que usted le van a decir tenés 10 minutos y por ahí tenés que dar tu tesis doctoral en 10 minutos ¿sí? entonces aprender a tener un montón de contenido y organizarlo y exponerlo claramente en un tiempo corto que es el que te designan también es algo que se aprende y que les sirve un montón ¿eh? me digo porque todas nos hemos puesto charlas en los congresos porque eran de 10 minutos y hablaron una hora claro nosotras teníamos una información y entre todas capaz que teníamos mucho tiempo y después teníamos que achicarlo y que sea coherente que se entienda la misma información así que pero bueno claro eso es lo rico eso es lo lindo de trabajar ¿sí? porque uno puede dar algo fácil y corto solo cuando lo entiende bien si no estamos ahí que damos la vuelta la vuelta la vuelta pero si alguien puede un tema que tiene mucha información darlo de manera clara en un tiempo corto es porque lo entendió no hay otra bueno ¿tienen alguna otra pregunta? si no nos despedimos hasta hasta el parcial a los que corresponda y si no bueno hasta hasta alguna consulta puntual durante la semana yo les quiero agradecer la cantidad que se que se conectaron sí muchas veces se les complica con el horario pero les juro que las clases donde más personas hay son las más ricas récord batimos récord sí no porque no tiene nada que ver con las clases que quizás tuvimos más a principio de semana donde quizás no habían tenido la oportunidad de hacer la actividad y hoy se notó que la habían por lo menos intentado así que estuvo bueno bueno chicos muy buen fin de semana estudien mucho yo espero que llegue rápido el parcial porque me despierto con las palabras en la cabeza entonces una vez que pasa ya está te olvidás bienvenida a la universidad yo también de genética lo sigo soñando estoy haciendo algo estoy haciendo algo y se me repiten las palabras en la cabeza y no puedo dejar de pensar en eso como que uno se obsesiona entonces una vez que pasa el parcial ya está bueno eso no se te va más jamás gracias me quedan cinco años nunca bueno gracias 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 por la voluntad de estar un viernes a esta hora escuchándonos a nosotras hablar de termodinámica la verdad que gracias en serio bueno estudien mucho un beso buen fin de semana chau chau muchas gracias chau 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 chau